Ahora que te conozco bien Hombre, verás que ya no quiero más saber de ti Para ti, yo siempre fui un perdedor Un ser que tiene nada para vencer Un soñador con un triste sin dolor Y que votó su corazón amándote, amándote ¿Cómo dice? Fría, quieres ser algo más fría No vamos a ver lo más fría Que si no vas a parar Fría, quieres ser algo más fría No vamos a ver lo más fría Que si no vas a parar No vamos a ver lo más fría No vamos a ver lo más fría Para ti, yo siempre fui un perdedor Yo siempre fui un perdedor Y queην vida de mi amor Yo siempre fui un perdedor Un soñador con un triste sin dolor Que equivocó su corazón amándote, amándote Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro.